Hola misas en Lovers, ¿cómo están? Qué bueno verlos hoy por mi canal. Hoy vengo a hablar de una casa, pues ustedes saben que me encanta andar buscando cositas, buscando nuevas lociones y cuando ando por esos lugarcitos, me encanta oler, me encanta oler. Entonces que voy a una de las tiendas aquí en mi país, aquí les voy a compartir los que son de mi país, pueden ir y pueden encontrar muestras, ellos las regalan. Si ustedes compran un perfume, ellos les dan opciones de regalarles muestrecitas. Entonces me encanta cuando hacen eso porque yo estaba oliendo Paco Rabán, ahora con su nueva línea me fascina todo lo diferente que está Paco Rabán, entonces que compro una loción que próximamente haré review, pero ellos me regalaron varias. Y entre ellas viene esta de Valentino y me gusta amigos porque, me gusta porque el vendedor me dice, es una de las más pedidas ahorita, es deliciosa, debería hacer usted review también de ella. Y digo yo, bueno, vamos a hacer review de Valentino Dona, Born in Rome, esta es la versión intensa, nacida en 2023, vamos a olerlas con ustedes, me encanta, abro, esta es la muestra, esta amigos es la loción, esta es la locioncita. Esta es la, me encanta, vienen en tres idiomas, ahí la muestra, viene en italiano, viene en francés y también viene en inglés. Dice que es una fusión de la cultura del jazmín y es sensual Madagascar y tiene una vainilla sensual de Madagascar. Quiero olerla, esta loción. Valentino siempre me sorprende por sus lociones tan finas, sus detalles que trae, delicioso. Delicioso, de verdad. Miren amigos, ya me gustó, es una delicia, es un boom, es un boom. Es una delicia de la loción que trae, me encantan las lociones que traen pocos ingredientes, pocos notas. Esa solo trae cuatro. Descansa sobre Ben Yui, me encanta Descansa sobre Ben Yui. La nota, la nota media es jazmín, trae jazmín y trae vainilla. Trae la vainilla y vamos a ver la otra nota que, ajá, la vainilla es la nota de salida, perdón, y trae el ámbar y en medio jazmín. Y base, Ben Yui, Ben Yui es una de las notas deliciosas. Es dulzona amigos, es dulzona, es rica. Es una fragancia que realmente vale la pena que ustedes la tengan para trabajo, para tarde-noche. Me encanta, me encanta porque es bien femenina, es chic, es elegante. Valentino es una casa elegante, es rica. Me recuerda a Marc Jacobs, las lociones de esa misma estructura. Son lociones bien frescas, en el aspecto que son bien simples, no trae tanto, tanto ingrediente. Y eso a mí me hace feliz porque representa, representa la dulzura que trae la loción, la calidez. Es una loción de otoño, invierno, rica. Yo me la pondría tipo 10, 11 de la mañana, la andaría toda la tarde. Me va a durar de 6 a 8 horas. Es una delicia de loción. Bueno, aquí siempre les comparto que acá les pongo yo siempre el frasco original para que ustedes tengan a bien comprarlo, amigos. Este es el Intense. Este es el Intense. Hay muchas personas que dicen que les gusta más el normal. Les digo la diferencia. El normal trae más ingredientes. Aproximadamente creo que trae 10. Empieza con grosellas negras, tiene vainilla también, pero tiene dos tipos de jazmín. Entonces la hace una flor, una, perdón, una loción muy, con mucho, con las flores, trae hasta madera. Un tipo de madera trae. Y esta solamente me encanta porque descansa en Benju. Es dulzona, rica, chica. Así que si ustedes la querían, la pueden tener. Es deliciosa. Esta, el Valentino sí anda aproximadamente en 95, 120 dólares. Depende los mililitros que ustedes la vayan a comprar. Por eso les digo yo. Siempre pidan su muestra para ver cómo nos va en nuestro pH. A mí me va de lo más maravilloso esta loción. Y mi país es un país cálido con un clima húmedo. Así que full recomendada, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.